¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa desde la plaza. La cuenta regresiva para las elecciones del próximo 24 de marzo sigue su marcha y es importante conocer las propuestas de los candidatos que se elegirán ese día. Por eso, esta noche conoceremos cuáles son las visiones de ciudad de Luisa Maldonado, candidata a la Alcaldía de Quito por el Movimiento Fuerza Compromiso Social y también estará con nosotros Edgar Salazar, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Concertación. Bienvenidos. Luisa Maldonado, licenciada, 48 años, Movimiento Fuerza Compromiso Social, lista 5. Está con nosotros ya Luisa Maldonado. Luisa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas. Una experiencia de casi 10 años en la concejalía y ahora ha decidido optar para la Alcaldía. ¿Por qué? 10 años que me ha dado mucha satisfacción. Yo me voy con la conciencia tranquila. Creo haber servido a esta ciudad y sobre todo al Distrito Sur, que es de donde salí electa. Ahora a la Alcaldía por dos razones. Primero porque vemos que esta administración que termina realmente es nefasta, le deja devastada a la ciudad y con la experiencia que tengo de haber servido como 25 años como dirigente popular y 10 años como concejala, pues considero que tengo la experiencia suficiente que conozco la ciudad. Y lo segundo es por amor a la gente. A mí me conduele, me duele mucho ver cómo Quito todavía sigue siendo tratada como dos ciudades. Una ciudad que tiene todo, por ejemplo, estamos en este lugar y esa otra ciudad olvidada. Mientras haya injusticia social, pues la revolución seguirá aquí. Usted ha decidido participar por el movimiento Fuerza Compromiso Social. ¿Cuánto puede pesar todos los custodiamientos que se han dado alrededor de este movimiento cuando su líder, Iván Espinel, pues está enfrentando cuestiones penales? Bueno, Iván Espinel no está en Compromiso Social siendo dirigente. Él está en un proceso investigativo y eso que lleve adelante la justicia. ¿Cuánto puede pesar eso ya en la elección? Pues yo le digo, con tanta persecución que ha habido, con todo lo que están haciendo o queriendo hacer con el proceso de la Revolución Ciudadana, así nosotros hubiésemos salido con el partido liderado por el Papa, igual nos seguirían persiguiendo. Quiero decirle que la Revolución Ciudadana es un proceso que ha transformado esta patria. Nosotros los que estamos allí rebasamos el proceso de la Revolución. ¿Y usted se queja de esta administración? ¿Ha sido parte también del Consejo, del Consejo Municipal que ha llevado adelante también este trabajo en la ciudad? Por supuesto. ¿Entonces es corresponsable? De ninguna manera. He sido, creo, la concejala que ha fiscalizado a este alcalde con toda la fortaleza, con la fuerza suficiente. ¿No se siente usted corresponsable de lo que está sucediendo en la ciudad? De ninguna manera. Más bien yo digo que algunos medios de comunicación, los medios de comunicación elitistas, han creado un cerco mediático y han tapado muchas cosas de esta administración. El incremento, por ejemplo, del precio del contrato del metro, todos los problemas que tienen que ver con emaseo, el proceso de taxis, y yo he denunciado suficientemente eso. A mí me parece importante que usted traiga eso a colación, porque corrupción existe, por supuesto, pero en esta administración. ¿Compañeros suyos con grilletes? ¿Cómo se explica? No son mis compañeros, son colegas concejales. Del Consejo Municipal. Sí, son colegas concejales que también están en proceso de investigación. Claro, es lamentable para la institución, y es bueno también que usted manifieste que son dos colegas concejales, no es el Consejo del Pleno. No hay que generalizar, es decir, habemos concejales absolutamente honestos, transparentes y trabajadores, y ese es mi caso. Y aquí usted topó el tema de los taxis. ¿Qué va a pasar con los taxis si usted llega a la alcaldía? Que es un problema que está todavía inlatente. Bueno, primero aprovecho también la oportunidad de este espacio para decirle al alcalde Rodas que dé de baja esa resolución que permitió el incremento de más de 6 mil cupos de forma ilegal. Y al resto de compañeros que han estado en el proceso de regularización, que llegan ya a 13 mil, pues llegando a la alcaldía, ellos tendrán absolutamente todo mi respaldo, porque han cumplido con todos los requisitos. Ellos deben entrar en el servicio que ya están dando de manera informal. Más vale formalizarlos. ¿Y qué hacer con esas plataformas nuevas? Que hay una discusión no solamente en Quito, sino a nivel nacional, con esas nuevas plataformas tecnológicas. Usted habla de Uber y Cabify. Así es. Pues estas plataformas, si bien es cierto, dan un aparente servicio de calidad. Esto es un reto más bien para todo el transporte de taxis. Más bien tienen que trabajar en las plataformas tecnológicas y ahí el municipio de Quito tiene que ayudar. Nosotros vamos a ayudar porque la ciudadanía, ¿por qué usa esas plataformas? Porque les llevan al destino que están requiriendo, porque los precios son justos. ¿Eliminarlas? ¿Eliminar estas plataformas? Si es que no se regularizan, si no respetan todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, sin duda hay que eliminarlas, por supuesto. O regularizarlas. Y hay que dar preferencia a los nuestros. Yo diría primero, vamos a darles apoyo a los nuestros para que den ese salto tecnológico necesario y mejoren este servicio y den un servicio de calidad a la ciudadanía. Avancemos con la conversación. Escuchemos qué es lo que espera, qué es lo que dice la ciudadanía en las calles. Por lo menos aquí en Tumbaco nos hace falta mucha agua y de buena calidad, porque siempre el agua cae mucho cloro, arsénico, y mucha gente aquí en Tumbaco está enfermándose. Entonces, sí, sigue hasta los parques. El parque de aquí vea cómo está destruido. Sería bueno para que tengan los niños que recrearse en el parque. Dos temas allí. Servicios básicos como el agua potable y el tema de los parques del mantenimiento. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, Quito tiene más del 90% ya subsanado todo lo que significa infraestructura básica y sobre todo agua potable y alcantarillado. En el tema de las parroquias rurales, nosotros vamos a implementar una secretaría que fomente el desarrollo de la ruralidad. Hemos visto penosamente cómo las parroquias rurales carecen de espacios recreativos, de espacios de esparcimiento. Lo que se ha logrado nada más es mejorar el centro, el casco colonial de las parroquias, pero hasta allí y hace falta atender. Las parroquias rurales además pueden convertirse en centros turísticos porque tienen mucha historia que contar. Hay una riqueza en la gastronomía, en sus costumbres, en sus tradiciones, pero también son el granero de las ciudades de donde nosotros nos alimentamos. Entonces, ahí fomentaremos la producción a través de la economía solidaria y generaremos políticas claras de soberanía alimentaria. Hablemos también del tema de la movilidad, que es un problema grave en Quito. ¿El metro puede convertirse en la solución que tanto se espera? No es la solución, pero es un excelente pretexto. Además que quiero reivindicar al metro... ¿Pretexto para qué? Ahí voy. Primero decía que quería reivindicar al metro como un proyecto de la Revolución Ciudadana que lo vamos a inaugurar. Segundo, es un maravilloso pretexto para reorganizar todo el sistema de movilidad. Todo el sistema. Necesariamente hay que llegar a un acuerdo, ojalá un pacto con los transportistas. Hay gente muy seria, hay gente interesante también con los transportistas. Hay que hacer un pacto también con la ciudadanía. Ahí necesariamente tenemos que cambiar el chip, digo yo, la transformación cultural. Es decir, cómo nosotros cambiamos nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de usar el servicio público. También veía un video muy elocuente, por ejemplo, de cómo usa el metro los ciudadanos del Japón con los de México. Es decir, los unos sí respetan la parada, los otros no. Es decir, también la ciudadanía tiene que necesariamente tener un comportamiento diferente. Avancemos, por favor, escuchemos otra de las expectativas que tiene la ciudadanía. Las calles están, nadie se ha preocupado, están totalmente destruidas. Las ventas ambulantes que igual se ve en todas las calles. Ahí está el tema de las calles y el tema de las ventas ambulantes. Vamos a fortalecer necesariamente las administraciones zonales. Vamos a darles mucho más competencias, inclusive para que puedan llevar adelante el mejoramiento de las calles, de los barrios que son parte de las administraciones zonales. Necesariamente hay que repotenciar a la EMO para que se dedique a resolver el problema del bacheo. Yo creo que ha sacado 20 sobre 20 esta actual administración en la cantidad de huecos que tiene la ciudad. Sobre el tema de las ventas ambulantes, el comercio informal, el control del espacio público. El control del espacio público. Por un lado, primero el control, pero lo medular es la generación de trabajo. Eso es lo importante. Hemos visitado los mercados y sabemos su realidad. Ahí hay espacios que están abandonados y sin embargo tenemos una cantidad. Exacto, entonces te tienes que preguntar por qué no entran. Entonces, si te imaginas unos mercados modernos, unos mercados que te dan la atención de calidad, la idea es efectivamente atraer a la gente para que volvamos a ir al mercado. Porque en el mercado la relación es humana, es de otra naturaleza, es cultural, es en el único sitio donde te dicen mi rey. Por ejemplo, en las calles se ve también que hay personas que han llegado, no solamente del Ecuador, sino de otros países y están realizando actividades económicas en las calles, vendiendo cosas. ¿Cómo no? Bueno, primero hay que pensar que Quito es cosmopolita, es intercultural, es la capitalidad que nos ha acogido a todos y todas. Como digo nuevamente, el problema es medular, hay que resolver el tema de trabajo. Uno de los ejes más importantes de mi propuesta a la alcaldía es la generación de trabajo. Yo vengo de un proceso muy importante de haber generado 250 trabajos a través del sistema cooperativo. Hemos creado cooperativas de vivienda, cooperativas de educación, cooperativas de producción, cooperativas de servicios a través de la economía solidaria. ¿Y ahora cómo se puede generar trabajo en Quito? Tenemos que fortalecer necesariamente con Quito. Yo les digo, la solidaridad no es propiedad de los pobres. Los profesionales pueden asociarse y pueden plantear prestación de servicios. He estado en la Universidad SEG, en la Universidad Central, en estos días, y les he propuesto que los chicos se asocien. Cuando los jóvenes van y piden un trabajo en algún lugar, siempre les piden cuál es tu experiencia. Pues no tienen experiencia. Entonces, al asociarse a hacer una cooperativa de servicios, de construcciones, de servicios de alimentos, pero también de software, de hardware, qué sé yo, consultorías, todo lo que podamos hacer, esa es la forma de generación de trabajo. Nos queda poco tiempo. Temas y respuestas rápidas. Pico y placa, ¿qué va a ser? Continuar. Es necesario continuar. Como digo, vamos a reorganizar todo el sistema. Eso habría que ver, a ver qué nos dicen los técnicos. Pero con la presencia del metro, sin duda, vamos a reorganizar todo el sistema. Vamos a tener una tarifa unificada. Pero vamos a seguir precautelando a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, con rutas específicas para ellos, a las personas de la tercera edad. Hablemos de la basura. ¿Cómo solucionar y enfrentar este grave problema en Quito? Es una vergüenza tener que hablar de cómo recoger la basura. Ese es un tema que la ciudad estaba avanzando muy bien con la contenerización. Si comprar, si arrendar los equipos. Al consejo no le corresponde ponerse de acuerdo. Es el alcalde el que tiene la responsabilidad absoluta porque es el administrador. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? La basura es dinero. La basura es riqueza, no la vamos a enterrar más. ¿Qué va a ser? Vamos a hacer el reciclaje en origen con todos y todos los ciudadanos que vivimos en Quito. Vamos a construir una planta de tratamiento de residuos sólidos. Pero dos cosas que a mí me encantan. Primero, fortalecer y dignificar el trabajo de los recicladores. Y segundo, trabajar con la sociedad civil y con todos los ciudadanos en la construcción de una conciencia ambiental. Vamos a trabajar con las escuelas ambientales. Para esto les invito a las ONGs, etcétera, que puedan participar con nosotros. Gracias a Luisa Maldonado, candidata a la Alcaldía de Quito. Una pausa y regresamos. Gracias.